¡Aplausos! ¡Aplausos! Te acercaste a mi picar, el agua tú querías tomar, te lo ofrecí con mi pasión, si tenés sed, vení a beber de mi mantera. ¡Con este cierre de lujo! ¿A cargo de quién, Marcelo? ¡Volvico Vitale y Juan Carlos Magneto, de puerta! ¡Nos vamos con esta maravilla! ¡Aplausos! Hoy te vi y recordé que te acercaste a mi picar, el agua tú querías tomar, te lo ofrecí con mi pasión. ¡Si tenés sed, vení a beber de mi mantera!